Daniel Vera vive en Colina, a casi una hora de distancia de su lugar de trabajo en el centro de Santiago. El año 2007 sufrió un lamentable accidente automovilístico que le partió su médula espinal en dos. Quedó en silla de ruedas, para siempre. Daniel hoy va camino a su trabajo como uno más, tras duros años de rehabilitación y adaptación a su nueva realidad. Él jamás pensó que volvería a trabajar, y menos que en su condición era posible tener la responsabilidad que tiene. Nos encontramos con él en su lugar de trabajo, donde se desempeña como guardia de seguridad. Ser guardia de seguridad implica muchas veces tener que controlar situaciones de caos, tener que controlar personas que están fuera de control, o de pronto hasta un asalto, una situación inesperada. Cuesta imaginárselo, y cuesta imaginarse que alguien en una silla de ruedas pueda hacer eso. Puede llegar, cuesta, porque... Se lo pregunto con mucho respeto. No, no, está bien. Cuesta imaginarse porque creo, bueno, yo soy el primer guardia a nivel nacional en silla de ruedas. ¿Y qué pasa con la gente cuando usted lo ve? Pero lleven una silla de ruedas. Mira, la gente... ¿Cómo que se retraen? Actúan distinto. Claro, chuta, y esta persona en silla de ruedas me viene a contener. María Luisa Ibor, encargada del área psicosocial de Mutual de Seguridad, fue quien estuvo junto a él en la búsqueda del trabajo, que le fue esquivo durante varios años. El caso de Daniel Vera sirvió para crear una nueva forma de inclusión laboral en los pacientes que María Luisa ve a diario. Uno normalmente ve la discapacidad afuera, en otras personas, o las personas con discapacidad están por allá, o cuando sea viejito a lo mejor voy a tener una discapacidad, pero la discapacidad nos puede tocar a todos y en cualquier momento. Es importante el caso de Daniel porque viene a romper paradigmas. O sea, es una persona con discapacidad que te está cuidando a ti, que tú no tienes discapacidad. Para mí eso es relevante, yo creo que todos nos deberíamos sentir muy orgullosos de lo que está haciendo Daniel, y no solo Daniel, sino que otros que son muchos más que Daniel. ¿Siempre estuvo convencido, desde el minuto en que a usted le ofrecieron postular para este cargo, en que iba a poder ser guardia de seguridad, o en algún momento lo dudó? Yo en algún momento lo dudé. ¿Y cuáles eran sus dudas? En cómo ir a enfrentarme a una situación de riesgo, en cómo ir a contener a una persona. ¿Cómo resolvió esas dudas? En la vida real. Quiero pedirle una foto porque para mí es un honor estar con el primer guardia de seguridad en silla de red. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, de todas maneras. Vamos. Listo. ¡Sí! Listo. ¡Suscríbete al canal!